Bien, estamos con el doctor Matías Espejo, porque bueno, finalmente la Nación ya confirmó que el 1 de enero se va a empezar a implementar el PASI sanitario y San Juan también se va a adherir, ¿es así doctor? Así es, es una decisión administrativa confirmada por Jefatura de Gabinete, al del cual han participado todas las jurisdicciones del país, las 24 jurisdicciones con sus respectivos Ministros de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, lógicamente. Esta es una medida netamente preventiva, tendiente fundamentalmente a la protección y a evitar la diseminación de las cepas de interés del coronavirus, que hoy se sabe tienen predominancia las mismas, fundamentalmente Delta, y la amenaza de una pronta diseminación, y esperemos que no sea así, de preponderancia o de predominancia de la variante Omicron. Que son declaradas de interés o de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, fundamentalmente por la virulencia, es decir, por la capacidad que tienen las mismas de infectar y replicarse. Entonces, este PASI sanitario que se va a pedir en San Juan, se va a aplicar principalmente a eventos, ¿cómo va a ser esta aplicación? Bueno, la aplicación consta fundamentalmente o está destinada en una medida preventiva a alentar sobre la vacunación contra COVID, entendiendo que, si bien la vacunación, esto hay que dejarlo muy en claro, no evita el contagio, pero sí es una herramienta fundamental para disminuir la morbi-mortalidad, puesto que evita en gran medida o disminuye considerablemente la evolución hacia formas graves de enfermedad, que son las formas que tienen mayor impacto en el sistema sanitario, dado que utilizan internación y fundamentalmente en áreas críticas. Esta situación, cuando se manifiesta, genera sobre el sistema sanitario un nivel de estrés importante, porque son unidades que deben destinarse al cuidado del paciente con patología COVID y hacen que otras patologías que son frecuentes se vean relegadas, lo cual a su vez trae aparejado la disminución de la flexibilización de otras actividades. Entonces, el pase fundamentalmente tiene que ver con la presentación por parte de ciudadanos que quieran participar de actividades que sean consideradas de alto riesgo sanitario y epidemiológico. Estas son viajes grupales de egresados, jubilados, jubiladas y estudiantes, la participación de personas en eventos de tipo bailables, en discotecas, boliches o sitios específicos para esto dentro de ámbitos cerrados, el desarrollo de bailes en diferentes tipos de salones de eventos o eventos en lugares cerrados, o la organización de eventos multitudinarios que sean mayores a mil personas, ya sea en lugares cerrados o abiertos o al aire libre. Entonces, lo que se va a solicitar es el cumplimiento del esquema completo de vacunación. Este esquema completo hoy es motivo también de análisis, puesto que Argentina ha empleado más de una vacuna. Vale la pena recordar que Argentina forma parte de un selecto grupo de países que ha tenido un acceso muy importante a diferentes productos, a diferentes vacunas y tan es así que también es muy importante recalcar que la comunidad en general ha tenido una actitud muy responsable y solidaria accediendo al plan de vacunación y al día 3 de diciembre el Ministerio de Salud de la Nación comunica que el 80.7% de su población total tiene por lo menos una primera dosis y el 65.5% un esquema completo de vacunación. Si a eso analizamos en el grupo de mayores de 18 años, que son los que cronológicamente accedieron antes al esquema de vacunación, hablamos de un 92.2% de primera dosis y más del 85% de esquema completo. Pero como decíamos, hay más de un esquema de vacunación, han habido algunas poblaciones las que tienen una limitación muy importante en la accesibilidad, que recibieron la vacuna CanSino, que es monodosis, la mayor cantidad de pobladores de la República Argentina ha recibido Sputnik o AstraZeneca o Moderna en otro caso, que son dos dosis, y Sinopharm, que se determinó que eran tres dosis del esquema completo. Luego viene el refuerzo, que es una inoculación más a los cinco meses después de haber recibido la última dosis de ese esquema completo. Por lo tanto, el esquema completo en sí todavía es motivo de análisis, pero bueno, se pretende para esta semana o la que viene de tener muy bien definido eso. La implementación podría ser a partir del 1 de enero, pero como somos un país federal, el Ministerio de Salud de la Nación y Jefatura de Gabinete dejan a cada jurisdicción cierta plasticidad para poder implementarlo, tanto en el tiempo como así también en el tipo de actividades que se van a requerir según la situación epidemiológica de cada jurisdicción. ¿La provincia todavía no tiene definida la fecha en todo caso? Estamos esperando, se pretende que sea más o menos para la misma fecha que se pretende implementar en todo el país. Para lo mismo estamos trabajando mucho con diferentes sectores, los sectores que fundamentalmente son los organizadores de este tipo de actividades, a través de reuniones que vamos a mantener convocadas por el Ministerio de Sur Pública, el Ministerio de Turismo y Cultura, como así también la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, vamos a consensuar con los organizadores de este tipo de eventos cuál es la mejor manera de la implementación y el momento en el cual se va a requerir. Respecto a los privados, recién hablaba de fiestas de boliche o fiestas en salones privados, si hay alguno que no quiere pedir el carnet sanitario, ¿está a disposición o es una obligación por este sector? A ver, primero determinar que la vacunación para COVID no es obligatoria, pero sí es fuertemente recomendada, inclusive hay una ley sancionada a nivel nacional que habla de la necesidad de transitar este camino de investigación y de inoculación. No es obligatoria, pero forma parte de una fuerte recomendación a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial. La verdad que hoy poner en duda, por un lado, la seguridad y la eficacia de la vacuna es verdaderamente llamativo, puesto que está claro que la situación epidemiológica que han ido sufriendo, que han ido mostrando las diferentes jurisdicciones en función del plan de avance de vacunación, es muy diferente a lo que podíamos evidenciar en la primera ola y en la segunda ola. No es obligatorio si es una fuerte recomendación y sí se están evaluando diferentes medidas para ver cuál es el tipo, no se puede penalizar la conducta, pero sí existen códigos de falta que siempre hay que pensar que el bien general es mayor a el bien individual. Por lo tanto, si tenemos sobradas muestras de que la vacunación es una herramienta efectiva, es una herramienta eficaz y segura para el cuidado de la población en general, debe prevalecer este bien común sobre el bien particular. Doctor, le cambio un poquito de tema, en realidad seguimos con el tema de vacunación y tiene que ver con la vacunación para las colonias de verano, se van a implementar también protocolos para vacunar a los chicos que vayan allí. Permitime aclarar que el pase sanitario está pensado para las personas mayores de 13 años. En cuanto a la vacunación, también no se va a solicitar el pase como tal, si en una primera instancia, luego veremos, hay que pensar que no solo los asistentes de las colonias son chicos y chicas, sino también adultos mayores y otras personas más, pero también los operadores o los facilitadores o las personas que van a operativizar, las colonias tienen que tener cierto margen de seguridad para con las personas a las que van a asistir. Así que estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia, para en el momento de inscribir a los aspirantes a las colonias, que existe una pestaña que permita a nosotros dar cuenta de cuántos participantes de las mismas están inoculados y con una o dos dosis, o cuál tipo de esquema tienen, siempre pensando que son mayores de 13 años. Bien, y vacunación ya comienza para la tercera dosis, para aquellas personas que ya han cumplido 180 días, que sea de forma autónoma, sin tener que necesidad de requerir algún mensaje. ¿Esto para el resto de los grupos también se empieza a dar? Mayores de 18 años, con más de 5 meses de la última dosis, es abierto a libre demanda todos los vacunatorios. Siempre es importante recalcar que la provincia, en todos los departamentos, tiene por lo menos un vacunatorio y más de uno. En todos se está empleando o se está dando este refuerzo, y está abierto, es a libre demanda, mayores de 18 años, a partir del quinto mes de haber recibido la última. ¿A los menores todavía no? Todavía no, porque cronológicamente no llegamos a los cinco meses. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.